¿Recuerdas a Virginia de Cero en Conducta? ¿No creerás qué hace y cómo luce ahora? Julio 22, 2020 Virginia de Cero en Conducta ha dejado a más de uno con la boca abierta a cortar distancias entre familiares, hacer amigos, crear negocios y hasta... Hallar el amor son algunas de las funciones que tienen las redes sociales. Sin embargo, en estas plataformas digitales también existen perfiles de chicas que por su belleza, talento, carisma y sensualidad conquistan a los usuarios. Esto lo sabe a la perfección Shamila Cohen, actriz, conductora y productora originaria de Argentina que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Shamila Cohen es recordada por miles de personas gracias a que dio vida a... En Cero en Conducta A pesar de no estar activa en las producciones de televisión, Virginia de Cero en Conducta sigue siendo sumamente popular, principalmente en Instagram, red social. Donde tiene más de 35.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. De acuerdo con información publicada en el portal Tribuna, llegó a México a finales de los 90 con la intención de triunfar en el mundo del espectáculo. A post share by Arroba Shamila Cohen, en junio 7, 2020 a 10, 01, An PDT gracias a su talento, logró conseguir estar en proyectos de Televisa. Fue en Cero en Conducta donde gracias a su papel de Virginia de Chimichurri obtuvo gran popularidad. La actriz también estuvo en programas como Humores y Los Comediantes, Vivan los Niños. La escuelita VIP y Amor Mío. A post share by Arroba Shamila Cohen, on my 8, 2020 a 10, 58, An PDT a pesar de tener un gran talento para la comedia, Cero en Conducta decidió dirigir su carrera al entretenimiento para adultos. A través de sus perfiles de redes sociales, Shamila Cohen comparte su sitio web y muestra parte del contenido erótico que cuelga en plataformas como OnlyFans. Una de sus últimas fotos generó revuelo, pues Virginia de Cero en Conducta aparece posando de perfil, tiene un conjunto de lencería azul y porta un antifaz. Tomando sol, en la terraza. Shamila, arroba Shamila barra baja oficial. Bienvenido a mi Instagram, escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene cerca de 2000 me gusta y varios comentarios que elogian su belleza. Algunos internautas aseguran que Shamila Cohen optó por dedicarse a crear contenido para adultos debido a la poca oferta laboral que tenía. Shamila, sin embargo, ella no ha dicho nada al respecto. Shamila, arroba Shamila barra baja oficial. ¿Qué opinas sobre Virginia de Cero en Conducta? Amén. 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 Gracias por ver el video.